El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que con la declaración del presidente de ACORE, general en retiro Jaime Ruiz Barrera, aceptando la justicia transicional para los militares, es una derrota para los políticos que quisieron ponerlos en contra de la paz. Por primera vez en Colombia comenzamos a ver a sectores políticos dedicados a manipular a la fuerza pública, a tratar de poner la fuerza pública contra el Estado. La declaración de Ruiz Barrera lo que le da a este debate es un elemento nuevo, importante de solidez y es una muy buena noticia para el proceso de paz. Para el ministro así quedan despejadas las dudas sobre la justicia transicional.